Miles de representantes en Venezuela hicieron una viva protesta ayer miércoles 29 de noviembre del año 2023 cuando se dieron cuenta que muchos de sus hijos habían sido retenidos en los liceos y en los planteles porque estos se negaban a participar en un simulacro para así votar el día 3 de diciembre acerca del referéndum por el exequivo hoy muchos internautas han hecho eco de un video que está circulando por las redes del delito que estaría cometiendo el régimen de Nicolás Maduro al utilizar a ancianos uniformados para que supuestamente vayan a la guerra el régimen comete un delito al utilizar personas de avanzada edad para su show contra Guyana mientras tanto los generales en Fuertetuna juegan a la guerra de espadas en el siguiente video vamos a ver como estos señores de una edad bastante adulta pues uniformados los ponen yo que se a marchar o hacer prácticas sobre la guerra yo es que no sé ni ni cómo explicar esto veamos el siguiente video y nos veremos en otro contenido no te olvides de suscribirte a mi canal darle like que son súper importantes para mí dejar tu comentario y acción a la campanita para que seas uno de los primeros en ver los contenidos que hora tras hora voy subiendo gracias por tu apoyo y nos veremos en otro contenido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.